Bienvenidos y buenas tardes. Detienen a un mayor y un sargento de la policía acusados de extorsionar a delincuentes. Álvaro Arias, con los detalles. Adelante, por favor. Mire, se trata de una banda de extorsionadores acusados de precisamente extorsionar a personas que tienen prontuario. Estoy con precisamente uno de los imputados. Usted supuestamente es un mayor de policía. ¿Es esto así? Es verdad. Yo quiero desmentir categóricamente lo que me acaban de acusar. Es una calumnia vil por parte de un delincuente prontuariado que acabo de conocer su nombre, acabo de verlo, quién es, y el angelito Gumi. Gumi. Ustedes se van a interiorizar. Quiero probar, quiero que la cámara vea que tengo una operación que no me permite, que no me permite estar de pie. No. Quiero demostrar públicamente que tengo una lesión que no me permite pararme sin muletas. Y así mismo quiero indicarle que este delincuente me ha acusado a mí de haberlo reducido, metido al vehículo y haberme andado por la FELCC. Ustedes quiero que sepan y voy a pedir réplica para probar científicamente que este delincuente no puede acusar a ningún jefe policial sin ninguna prueba. En el caso de las acusaciones que ya están en manos de la Fiscalía y del Ministerio Público, dicen que usted comandaba esta red de extorsionadores y que extorsionaban precisamente, valga la redundancia, a personas que tienen prontuario delictivo. Voy a probar hoy día en audiencia, voy a probar de que todo lo que se me acusa es una vil calumnia por parte de una banda de delincuentes que se hacen pasar por el mayor Gonzalo Zambrana Dorado. ¿Ese mayor está en servicio activo? Estoy en servicio activo, estoy actualmente con baja médica. Después de tener la baja médica estoy con domicilio, con reposo absoluto. Justamente hay otra persona uniformado también de la policía que se hacía pasar por teniente siendo sargento. ¿Es esto así? Debe ser la banda de delincuentes que según las investigaciones han usado mi nombre para poder extorsionar a la gente. Claro, prueba de esto es que en cinco oportunidades nos han metido a la Cámara Hessel y el delincuente que se cree víctima en este caso no ha podido reconocer a la víctima. Muchas gracias. El mayor Gonzalo Zambrana será sometido a una audiencia cautelar en las próximas horas. Acusado, como ustedes acaban de escucharlo, de extorsión.